¡Hola! Soy Lish y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre el capítulo 110 del manga de Dr. Stone. Y la verdad es que este es un capítulo bastante esperanzador y la verdad es que este capítulo nos da bastantes esperanzas de lo que vaya a pasar a futuro y de si realmente Senku y los que vayan al espacio van a quedarse petrificados ahí durante muchos años. Pero muy bien, si quieren saber qué es lo que sucedió, quédense a ver este video. Y ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Y muy bien, para comenzar, el nombre de este episodio no lo tradujeron, pero básicamente en español significaría no hay manera. Además de que en esta portada vemos directamente a Chrome y Suika que van a ser los protagonistas de este episodio. Pero muy bien, para comenzar, como recordaremos en el capítulo pasado, se nos había explicado todo el plan para ir a la luna. Además de que se nos dijo que aquellos que vayan a viajar para atacar al Wyman se petrificarán en la luna y tendrán que esperar ahí hasta que alguien vaya a salvarlos. Es por esa razón que más adelante vemos cómo es que Suika se está lamentando y preguntándose si eso significa que jamás volverán a ver a aquellos que vayan a la luna. Ya que sí, incluso algunos teorizaban que si se van a la luna, es probable que los descendientes de aquellos que fueron sus amigos sean los que vayan a rescatarlos en algún punto. Pero continuando con el episodio, vemos cómo es que ya están haciendo mano de obra en primera instancia para recolectar la bauxita. Además de que también vemos cómo es que Senku por fin forma un mapa de cómo es que harán el cuerpo del cohete. Revelándonos así que para la construcción de este van a necesitar una cantidad de electricidad absurdamente grande. Y es por esa razón que Senku nos dice que obtener esto solo es posible con generación hidráulica. Además de decirnos que por esa razón tendrán que enviar todos esos materiales a un país inmejorable para producir energía del agua. Obviamente todos comienzan a preguntarse dónde sería ese lugar, pero Senku les explica que es una tierra llena de ríos con grandes diferencias de altitudes y que también posea todo tipo de materiales y hasta una base. Exactamente, el lugar en donde van a construir el cuerpo del cohete será precisamente en Japón. Por lo que sí al final de cuentas terminaron regresando al lugar en donde todo comenzó. Pero muy bien, otra de las cosas más importantes que sucede a lo largo de este episodio es que al parecer se van a encargar de mantener segura la medusa. Guardándola en una especie de caja fuerte, ya que realmente no van a necesitarla. Y es por eso que solo la sacarán en caso de que alguien se encuentre gravemente herido. Y lamentablemente para Senku, tan pronto como explica lo fuerte que es la medusa y que no se necesita solamente para curar el rasguño de alguien, Ryusui se da cuenta de todo lo que habían estado guardando. O sea, de que la medusa sirve para resucitar hasta los muertos y que básicamente es una fuente de vida eterna. Además de también revelárselo a Ukyo, ya que precisamente él se encontraba en la habitación cuando Ryusui dijo todo eso. Pero aún así Senku les menciona que sin importar qué, tienen que vencer a Luayman cuanto antes, ya que una vez que él lance un rayo de petrificación, ya no habrá vida eterna ni nada. Por lo que sí, la medusa es su único boleto de ida. Es de esta forma como pasamos con Chrome, el cual se encuentra dando un análisis de quiénes son los tripulantes que viajarán en el cohete. Algo parecido a lo que hicimos en la review anterior cuando yo me puse a analizar acerca de los posibles candidatos. Y al igual que yo, Chrome al ponerse a pensar en los candidatos, dice que el único piloto que podría ir se trata de Ryusui. Por otro lado, estaría en duda el guerrero, ya sea Tsukasa o Hyoga, y por último el científico. Lo cual lo hace pensar directamente en el hecho de que los que se vayan jamás van a volver. Y que esto seguramente tanto Senku como Otseno ya lo habían pensado desde antes, debido a que ambos son grandes científicos y obviamente se enfocarían en la mejor opción. Por lo que menciona que un novato como él no podría discutir ese hecho. Pero aún con eso, Chrome no pierde las esperanzas y dice que jamás lo permitirá. Ya que obviamente si esto pasa, no podrán celebrar todos juntos una victoria real. Y que él, sin duda alguna, quiere un final feliz para todos. Terminando por decir que él será quien construya el cohete para regresar a la tierra a una velocidad brutal. Pidiéndole también a Suika que le ayude en la construcción de este. Ya que a pesar de que los dos son novatos, tienen un gran intelecto y juntos podrían lograrlo. Claramente Suika al escuchar esto le dice a Chrome que lo ayudará. Pero que tiene que guardar el secreto de lo que van a hacer. Además de mencionar el hecho de que no saben nada acerca de los cohetes. Por lo que tendrían que aprender todo desde cero. Y el único que realmente podría ayudarles en este caso, debido a que se trata de hacer cuentas, claramente es Sai. Por lo que sin ninguna duda van con él y le piden ayuda para este plan. Y claramente aunque no es nada sencillo aprenderlas desde cero, Sai acepta el trato y comienza a enseñarles todo lo que sabe. Debido a que ellos se encuentran realmente decididos de salvar a sus compañeros. Y es de esta manera como vemos ambas perspectivas. Ya que vemos a Senku el cual se encuentra diciendo que van a construir un cohete solo de ida. Mientras que por otro lado vemos a Sai enseñándole a Chrome y Suika diciendo que ellos construirán un cohete de vuelta. Y terminando de esta forma el capítulo. Pero bueno ahora si vamos a comenzar con el análisis. Y antes de hablar directamente sobre la construcción de este cohete. Quiero hablar de un tema bastante interesante con respecto a la medusa. Ya que la verdad a mi me dio muy mala espina que ellos hayan decidido guardarla en una especie de caja fuerte alejada de los demás. Además de decirnos que esta sería la clave para vencer directamente al Wyman. Porque creo que lamentablemente para ellos cuando intenten abrir la caja fuerte es muy probable que la medusa ya no se encuentre ahí. Teniendo así grandes problemas y conflictos internos. Ya que obviamente al desaparecer la medusa tendrían que pensar quién fue aquel que los traicionó. Además de que realmente las posibilidades serían muy grandes. Ya que realmente Senku no se cuidó nada para guardar el secreto acerca de que la medusa podía revivir a los muertos. Aunque claramente el que se dio cuenta es Ryusui y él es bastante inteligente en este aspecto. Pero aún así puede que al igual que Ukyo alguien más los haya escuchado cuando estaban hablando de esto. Y claramente esto causaría un problema muy grande para seguir reviviendo a las personas. Pero bueno déjenme ustedes en los comentarios que piensan al respecto y de si realmente creen que les van a robar la medusa o algo por el estilo. Y ahora sí continuando con el tema acerca de la construcción del cohete. Primero vamos a hablar sobre la posibilidad de que alguien descubra su plan. Ya que sí creo que no va a durar mucho este secreto. O al menos alguien más se va a unir al plan. En primera instancia mi candidato para que se entere de esto es Ryusui. Y esto es debido a su gran inteligencia y justamente lo que nos acaba de mostrar en este capítulo. Que con tan solo algunas palabras logró darse cuenta de lo que Senko estaba ocultando. Por otra parte pienso que Sai tampoco es tan bueno para guardar secretos. Por lo que es probable que alguno de ellos tres al hablar con Ryusui termine revelándole todo acerca del plan. Porque obviamente Ryusui podría darse cuenta de esto. Pero muy bien a pesar de que él se dé cuenta creo que lo más probable es que termine por ayudarlos. Ya que sabemos que siempre se nos ha recalcado que él lo quiere todo. Por lo que es probable que también quiera salvar a sus amigos y tal vez incluso a él mismo. Es por esa razón que pienso que en un principio aunque parezca muy difícil Ryusui probablemente va a apoyarlos en la construcción de este cohete. Y ahora sí vamos a hablar sobre las posibilidades de que este plan se haga realidad. Ya que la verdad en mi opinión creo que no va a ser posible. No porque quiera ser pesimista o porque esté subestimando a Kromia Zuika además de Sai. Sino más bien porque no considero que haya el suficiente tiempo como para que ellos puedan aprender todo acerca de los cohetes y lograr hacer uno. En primera instancia creo que la razón por la cual tanto Senko como Senko decidieron no hacer un cohete de vuelta. Es precisamente porque no hay el tiempo necesario para su construcción. E incluso cuando ellos realmente sí tienen el conocimiento para lograrlo. Y es justamente por esa razón que me parecería muy poco lógico que Zuika y Krom lograran construirlo. Pero eso sí, puede que todo esto a pesar de no servir para salvar a sus compañeros tal vez logre acelerar la construcción del cohete para salvarlos. Ya que obviamente ellos van a tener más conocimientos desde antes de que partan. Y es de esta manera como el segundo viaje para salvarlos podría hacerse mucho más rápido. Siendo probablemente ellos los tripulantes de este. Pero muy bien, con esto hemos terminado la review. Espero que les haya gustado mucho. No olviden darle like y suscribirse si no lo están. Además de dejarme en los comentarios sus teorías y opiniones con respecto a este episodio. Y ahora sí, antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.